... ...y sucesivas. Agradecer profundamente el trabajo realizado por Alejandro Arnés como coordinador de esta jornada, que ha sido un trabajo... ...veremos en la visita. La ordenanza general de presidio, este documento tiene casi 200 años, y bueno, me ha obligado a que se lo devuelva, lógicamente. Bueno, comienzan las jornadas de criminología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y nos encontramos a escasos, no sé si, 700, 800 metros, de una de las primeras cárceles de régimen abierto del mundo, como fue el penal del Monte Hachos. De todo ello va a hablar Alejandro Arnés, que tiene un trabajo bastante curioso por delante, porque viene a repasar algo así como 3.000 años. Un poquito más, un poquito más. Bueno, concretamente la visita y la ponencia del Hachos la va a exponer explícitamente el coronel Contreras a continuación. Yo la voy a mencionar previamente, porque sí haríamos un análisis historiográfico de cómo ha sido el sistema penal, y sobre todo también penitenciario, y concretamente en Ceuta. Pues Ceuta era uno de los penales de África, junto con Vélez de la Gomera y Melilla, donde se cumplían penas mayores, es decir, por encima de los ocho años, y efectivamente, como tú has dicho, tenía muchas características que no tenían otros penales. De hecho, hay incluso una novela gráfica que se llama Cabo de Vara, que además... Magnífica y descatalogada, por cierto. Bueno, yo la tengo ahí, la tengo ahí. Y otra también que he traído y que relata de cómo era la casuística de todos los días, el día a día de la comunidad reclusa, e incluso los que custodiaban a esta comunidad reclusa. Alejandro, los códigos penales, las leyes, los reglamentos de cómo gestionar una comunidad de presos o determinados delitos, son tan antiguos casi como la propia escritura, ¿no? Sí, bueno, casi todos son... Vamos a ver, los que voy a referenciar son principalmente desde el siglo XVI, la época de Carlos I. Pero bueno, me quedaré en la ley penitenciaria del 79, puesto que otro de los ponentes comenzará a hablar la andadura del sistema nuevo penitenciario a partir de esa fecha. Pero efectivamente, es decir, sobre todo los cambios principales se hicieron tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, es decir, la pena de argolla se eliminó en el año 1901, por ejemplo, ¿no?, que aquí en Ceuta pues no existía, es decir, tenía un privilegio porque además se eliminó. Hablamos de pena de argolla porque se lleva literalmente una argolla en el pie, es decir, en la... Pero ya digo, esto el coronel Contreras lo va a explicar de manera amplificada con respecto a lo que yo pueda hablar, que yo me voy a focalizar más en el Código Hammurabi partiendo de nuestra historia, en el derecho romano, sobre todo la ley de las doce tablas, en el ex visigotorum, que era la principal legislación visigoda, las siete partidas y luego ya todo lo que ha sido, especialmente el siglo XX, porque la ley de Bago y Maleante era republicana y la ley de orden público era republicana, que mucha gente lo desconoce, luego se amplificaron los delitos ya en el régimen franquista, pero su origen era de... también la ley de fugas, que es previa incluso a la República, que también será bastante interesante que lo conozcamos. Muchas de ellas han tenido una duración en la historia más larga de lo que pensamos. Hablamos del derecho romano, bueno, pues la condena a muerte más célebre de todos los tiempos se produce bajo la legislación romana que es la de Jesús de Nazaret. Bueno, también hay que decir que el indulto, el indulto también lo practicaban con bastante frecuencia los romanos y hubo un conflicto, ya que has sacado todo el tema, hubo un conflicto jurisdiccional porque los judíos también establecían el derecho de gracia, pero claro, por aclamación popular. Sabemos que el indulto, en ese proceso concretamente, fue Barrabás quien finalmente fue indultado en el Jesucristo. La historia sería totalmente distente, lógicamente. Pues Alejandro, ya por último, nos interesa mucho la criminología, más allá de la docencia, del ámbito científico, del ámbito intelectual. Vemos en los últimos tiempos series, a mí me parecen bastante buenas, ¿no? Como aquella de Carlas Porta, en fin. Un cierto interés por lo negro, por lo visceral, por lo menos atractivo del ser humano, pero que sin embargo está de moda. ¿Por qué? Bueno, la criminología a la que tú haces mención es principalmente la que hace alusión al asesinato, al proceso principalmente pericial de la reconstrucción del crimen, pero lo que vamos a abordar nosotros aquí es sobre todo la prevención del delito y la inserción y reinserción del delincuente. En todo caso, que no me gusta tampoco la palabra, es decir, la persona que ha podido delinquir y especialmente la cuestión de los menores, que son un colectivo muy vulnerable, sobre todo para ser víctimas y en algunos casos victimarios. O sea, Concepción Arenal, aquellos de condenar al delito y compacer al delincuente, sigue estando de plena vigente. Me gusta más la frase de crear más escuelas y cerrar ahí más cárceles. Por cierto, era de Platón también esa frase. En la ley 196, si un hombre vacía el ojo de otro hombre, se vaciará su ojo. La ley 200 decía que si un hombre arranca un diente a un hombre de igual rango, se le arranca su diente. Es decir, aquí tenemos el ojo por ojo, diente por diente, que es la ley del talión, ni más ni menos. Bueno, pues, ¿cómo protegían ellos la vivienda? Si un constructor construye una casa para alguien y no lo hace adecuadamente y la casa se hunde, mata a su propietario, el constructor será ejecutado. Es decir, no había ningún seguro de responsabilidad civil ni nada parecido. Y con respecto a la infancia, que se va a abordar en el día de mañana, voy a mencionar la ley 192 y la 195, si el hijo de un favorito o una bolsa expresana dijo al padre que lo crió o la madre que lo crió, no eres mi padre, o tú no eres mi madre, se le cortará la lengua.